¿Es el periodo de adaptación importante? No, es esencial. Alumnas y alumnos del profesor, bienvenidos a otro filosofando. Y bueno, el día de hoy quiero platicar un poquito precisamente sobre este periodo de adaptación que muchas, muchas veces nos toca vivir, nos toca atravesar, nos toca experimentar. No solo, no solo con los filos, sino en la vida en general. ¿Por qué? ¿Qué es el periodo de adaptación? En inglés viene siendo lo que se le llama el break in period. Y eso quiere decir en lo que el filo, el mecanismo se ajusta. El periodo en el que el filo da de sí, pierde esa rigidez con la que nos llega. Y empieza a sentirse un poco más flojo sin ser flojo, sin aflojarse. Pues, es un periodo de adaptación. Ahora, otra manera de verlo es un periodo de acoplamiento. Y me gusta más esa palabra, el acoplamiento, porque el acoplamiento nos habla de dos partes. Y en ese sentido, cuando lo tomamos, por ejemplo, en las relaciones humanas, vivimos periodos de, no solo de adaptación, sino yendo más allá de la adaptación de un acoplamiento. En una relación, cualquier relación de trabajo, de pareja, hay un periodo en donde vivimos de acoplarnos. Un periodo en donde se está conociendo una parte y la otra, donde hay un acercamiento. Y como en la naturaleza, como en el universo, como en la biología, verdad, hay una contracción y una expansión. De la misma manera, hay acercamientos y hay distanciamientos, lo cual es normal, es natural. Pero se nos olvida, se nos olvida precisamente estos periodos, estas estaciones que son constantes en la vida. Y las navajas o los filos no están exentos, no están exentos de esos periodos de acoplamiento. ¿Y por qué digo acoplamiento? Porque hay dos partes. Está la parte de lo que es el mecanismo, de lo que es el funcionamiento de la navaja. La verdad, que después de estar semanas o meses o años guardadas en cajas, pues están un poco, ¿cómo decirlo? Oxidadas, el término no es oxidado. Lo ocupamos así cuando, en cuestión de nosotros como personas, cuando dejamos de hacer actividad, cuando dejamos de hacer ejercicio, por ejemplo, pues me estoy oxidando, ¿verdad? Pero, pues sí, efectivamente habrá filos que por la humedad del ambiente en donde estén se puedan oxidar, pero más bien adquieren cierta rigidez, ¿verdad? Un filo que dejamos de usar durante mucho tiempo podemos notar, notar esa rigidez a la hora de quererla usar, a la hora de abrir la navaja, de su funcionamiento. ¿Y qué es lo que pasa con las relaciones humanas? Si no hay un trabajo mutuo, ¿verdad?, el acoplamiento no se da. Entonces, en cuestión de las navajas, cada quien tiene un periodo de adaptación, ¿verdad?, en el que yo, como profe, me adapto a lo que es la ergonomía, por ejemplo, de esta navaja, a lo que es el perfil de esta hoja. A lo mejor estoy más acostumbrado a hojas como esta, ¿no? Puede ser, a lo mejor estoy muy acostumbrado a este sistema de apertura y de cierre, puede ser. A lo mejor estoy más acostumbrado a este tipo de apertura y de cierre. Entonces, sí, estoy acostumbrado a esto, a lo mejor como persona estoy muy acostumbrado como individuo, como solitario, individuo solitario, estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Y así vivo mi vida, pero repentinamente llega algo más a mi vida. Y entonces, con un nuevo sistema de apertura, con un sistema de bloqueo diferente, con una ergonomía diferente, con algo diferente. Y entonces, tiene que haber un acoplamiento, una adaptación de mi parte hacia el objeto y, por otra parte, el objeto, no que esté animado, al contrario, es un objeto inanimado, pero que la acción del objeto va a venir por parte de su mecanismo, valga la redundancia, por parte de sus partes, de las partes que la componen y que la fricción al empezar a funcionar, ¿verdad? Esa fricción va a hacer que con el tiempo se vuelva más fácil de abrir. Pero para eso se requiere paciencia, para eso se requiere usar la herramienta, ¿verdad? De la misma manera que en una relación, sea de trabajo, personal, de amistad, se requiere de estarla trabajando constantemente. Aquí tenemos navajas que en su momento eran más duras y que, en lo particular, en mi caso, no me gusta aflojarlas, no me gusta, sé que hay navajas que llegan y que están bastante, sus mecanismos están nuevecitos y están bastante difíciles, ¿verdad? O un poco más duras para abrir y que requieren precisamente de esa fricción para que los aceites, para que las grasas funcionen mejor, para que se esparza, se vuelva a esparcir esa grasa, ¿verdad? Como funcionamiento, el funcionamiento de un motor. Y vaya que yo no sé nada de motores y de vehículos, pero lo poco que sé es el funcionamiento de los pistones y de cómo debe de fluir el aceite, los lubricantes dentro del motor para que se pueda dar esa fricción que genere energía. De la misma manera, los filos requieren de esa fricción. Fíjense qué interesante. Aparte, como una relación, vamos a decir, una relación de pareja requiere de cierta fricción. Ahora vamos a llamarle una fricción positiva, no una fricción negativa, porque puede haber diferencias, puede haber discusiones, pero éstas pueden ser positivas y no necesariamente negativas. Así es que es importante, será importante el periodo de adaptación, será importante el periodo de acoplamiento. Definitivamente lo es. Y es más que importante, es esencial, es elemental, es algo que necesitamos entender, conocer, y que cada filo, como cada persona, como cada relación, tiene su tiempo, ¿verdad? Cada filo es distinto, cada persona es distinta, y el periodo de adaptación de cada uno, de igual manera lo va a ser, y el periodo de acoplamiento de cada quien, también lo va a ser. Así es que, a desarrollar la paciencia, a tratar de comprender, no sólo a nuestros filos, sino a nosotros mismos, no sólo a nosotros mismos, sino a los demás también. es aprender a usar a nuestros filos de la mejor manera posible, y no sólo a usarlos, sino a disfrutarlos, ¿verdad? Y de la misma manera, también poder tener mejores relaciones, a través de la paciencia, y de la comprensión del conocimiento. Profesores de C, fuera.